Música Los invito a que voten por mi porque por medio de las herramientas tecnológicas hemos podido llevar a todo el mundo lo hermoso del campo Amigos, les pido que me apoyen con su voto para poder ganar y recordar que si podemos ganar, se lleva el mérito a nuestro campo y con él podemos llegar a muchos premios más porque el campo es hermoso, se vive una paz y amor Mujeres, somos valientes y capaces de aprender todo la tecnología no nos puede quedar grande y por medio de ella podemos aprender muchas cosas y llevar muchas cosas a través de ella Bueno, pues es importante porque por medio de la tecnología podemos ver, aprender muchas cosas y también llevar el campo hermoso a las ciudades